Este martes, Samuel García Sepúlveda, gobernador del estado de Nuevo León, aseguró en rueda de prensa que en su estado, no habrá ni abrazos ni perdón para los criminales, y si se enfrentan a las autoridades serán abatidos. También anunció que la próxima semana llegará un helicóptero Black Hawk al estado, para blindar la frontera con Tamaulipas y Coahuila. Durante una conferencia de prensa, García Sepúlveda presentó un informe sobre las obras y proyectos que ha realizado, y donde habló entre otros temas, sobre la seguridad de Nuevo León y sus estados vecinos del norte de México, como Tamaulipas, donde los enfrentamientos entre grupos delictivos y fuerzas del orden son constantes. No van a estar entrando y saliendo convoys a la ciudad de Monterrey. Aquí, ni abrazos ni perdón. Se aplica la ley y si se enfrentan los abatimos. Punto. Lo que se debe hacer. Para que Nuevo León siga siendo el motor económico de México, hay que descentralizar la seguridad, necesita una nueva fuerza civil, expresó García. A fin de blindar el estado, explicó que habrá destacamentos de fuerza civil en todas las entradas y salidas, con 250 elementos fuertemente armados en cada uno, y a partir de este miércoles, llegarán 600 elementos de la caballería motorizada del ejército mexicano. Era tierra de nadie. Pero queremos aprovechar el mismo y queremos que lo volvemos a ir haciendo el motor económico de México. Dijimos, una nueva fuerza civil. Y vamos a descentralizar la seguridad. Tenemos que blindar todo el estado, incluyendo Garbana, no solamente la ciudad de Tamaulipas. A estos militares, se les unirán 250 efectivos de fuerza civil, para vigilar los municipios del oriente, cercanos o que limitan con el estado de Tamaulipas, detalló el mandatario. Todas las carreteras estatales y federales estarán blindadas por un destacamento bien armado, patrullas nuevas y 40 Black Mambas. Asimismo, en cada uno de estos destacamentos, habrá un helipuerto, porque ya fuerza civil tiene seis helicópteros y va a llegar el helicóptero Black Hawk, reiteró el gobernador.